Rodríguez, sobre la campaña de las redes sociales, ¿cuál es la opinión, cuál es la posición de voces? Saludos, Carlos, y gracias por la oportunidad a través de la revista de salud pública a clarificar. Estamos aquí en el parque ferial de Ponce. Estamos desde las 7 de la mañana y vamos a estar hasta las 6 de la tarde vacunando a la población por las bases aprobadas por el Departamento de Salud. Hemos vacunado aquí ya más de 1.600 personas, de las cuales la gran mayoría son personas de 65 años o más, 60 años o más, 50 años a 59 con condiciones crónicas, y en algunos casos hemos tenido jóvenes que han llegado entre sus edades de 18 a 49 años que están trabajando en la industria de distribución de alimentos o en el área farmacéutica o manufactura. Estos pacientes los hemos ido atendiendo poco a poco, así que esto aparentemente provocó que alguna persona haya publicado que estamos atendiendo población 18 años o más, lo que ha provocado un desborde de personas que han llegado hasta el parque y hemos tenido que clarificarles y orientarlos de que mientras su fase no se abra, no los podemos vacunar en adición a eso. Quiero recordarle a todas las personas que son menores de 21 años que si usted va a recibir la vacuna cuando a usted le toque, tiene que venir con un adulto porque ante la ley del gobierno de Puerto Rico se considera un menor de edad. Las personas menores de 21 años que se van a vacunar tienen que venir acompañados de un adulto. Menores de 21. Menores de 21. Y ese adulto es familiar, ese adulto... Tiene que ser madre o padre o tutor legal, no es un hermano, no es un tío, sino es una persona responsable. Bueno, específicamente, ¿qué jóvenes hoy se podrían vacunar aquí que estén entre la edad de 18 años que son los que están mencionando en las redes sociales? ¿Quiénes son los jóvenes que sí se podrían vacunar si es el caso? Mira, la orden administrativa que ha declarado el Secretario de Salud apenas a fin de esta semana son personas que caen bajo la categoría dentro de lo que es transportistas, que son taxistas, choferes de taxi, Ubers, personas que trabajan en el área de cadenas de alimentos, supermercados, cadenas de distribución de productos de alimentos, farmacéuticas, personas... ¿Y dentro de los fast food? Pues mira, ahí hay una pequeña controversia que todavía no se ha clarificado. Pero sí los supermercados. Sí, los supermercados, esto está en diálogo en este momento en el Departamento de Salud. Si tú me haces la pregunta, hoy, hoy no están aprobados. Pero entiendo que hay un diálogo en este momento internamente en el departamento para ver en qué momento se va a administrar la vacuna a esta población en particular. Si un joven que trabaja en un supermercado de 18 años quiere vacunarse, ¿cuál es el proceso que tiene que vacunarse? Pues el proceso tiene que ser, si es menor de 21, tiene que hablar con su papá o su mamá o su custodio y entonces hacer la gestión para que uno de ellos lo acompañe. Pero quiero aclarar, Carlos, que aquí hay ahora mismo casi 600 personas en sus automóviles que nos debería de llevar a las 3.000 personas que vamos a estar vacunando hoy. Así que si venían a evaluar, el trabajo que se ha hecho aquí ha sido excelente entre el municipio, la Escuela de Medicina de Ponce, Voces, el Departamento de Salud y la Guardia Nacional. ¿Y cuándo le toca a los más jóvenes que ya están un poco ansiosos? Pues yo sé que hay mucha ansiedad, yo sé que hay mucha ansiedad y parte de lo que se está haciendo en el Departamento de Salud es evaluando cada fase de una manera responsable y sobre todo se está utilizando lo que es la mortalidad de los casos en Puerto Rico y los factores de riesgo. Nosotros reconocemos que esos jóvenes que están trabajando en restaurantes, que están trabajando en las barras, que viven en ese sumo de parándol para obtener el recurso económico para sostenerse mientras muchos de ellos también estudian, pues son, como yo le diría, tal vez en alguna etapa cercana que el Departamento de Salud tome la decisión para que entonces lo podamos incluir a las vacunaciones. Estamos hablando que quizás en abril comienza ya a acercarse la vacuna a las poblaciones más jóvenes, a las más saludables. Pues mira, yo te diría, Carlos, que todavía nos falta un camino que recorrer. Yo no me atrevería a decir tan cercano como la primera semana de abril, pero yo sí te puedo decir que estamos haciendo un esfuerzo bien acelerado. Voces por un lado, la Guardia Nacional por el otro, el Colegio Médico por el otro, el Colegio de Enfermeras por el otro, todos los proveedores privados. Miren, Puerto Rico se están administrando, yo te diría que más de 100 mil vacunas, 80 mil vacunas semanales. Lo que pasa es que no la vemos en un Yankee Stadium o no la vemos tal vez en un centro de convenciones, pero se está haciendo un esfuerzo bien grande. Así que yo auguro que Puerto Rico pueda llegar a la vacunación de rebaños tal vez a finales de verano o principios de agosto. Esa es nuestra meta y hacia eso estamos empujando. Entonces, en síntesis, el mensaje para todas las madres que están dándole share a los mensajes, tanto por WhatsApp como por las redes sociales, Facebook, Instagram, es que no le hagan caso y que no promuevan que sus hijos vengan aquí porque no los van a vacunar. Eso es así, sobre todo, Carlos, yo creo que es bien importante que la gente entienda la seriedad de la sociedad.